El Maestro José León Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos, muchachos? Hola, Sócrates Yuyo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Un placer verte Igualmente, gracias, gracias de verdad por venir a Buscando el Cine Bueno, un placer estar aquí Sí, es un espacio que pensamos hacerlo para responder esas preguntas que quizás son ingenuas pero importantes a la hora de querer empezar en el mundo cinematográfico solo tenemos pasión pero no somos parte del oficio, no hemos estado en un rodaje y entonces para eso traemos a los profesionales como tú, como ya una trayectoria Muy entre nosotros dos, porque los titiriteros siempre somos así como muy echadores de bromas muy sencillos, muy simples al hablar con los niños, con el muñeco y entonces quería decirte que una entrevista de un titiritero, actor, que ha llegado a ser actor de cine también que es el propósito de la entrevista, es de muy buen augurio cuando se está aprendiendo ninguna pregunta es ingenua, así que la respondo con gusto Bueno, en esa silla, como siempre digo, se han sentado unas cuantas mentes prodigiosas desde directores, productores y actores Estupendo Así que, bienvenido Gracias Vamos a empezar Estupendo Sí, sí, rápida, sí, rapidito Nada, en Buscando el Cine queremos que ustedes, quienes han hecho mucho, vengan a respondernos algunas preguntas, quizá ingenuas, a quienes estamos empezando Y cómo no tener entonces a José León Bueno, gracias, gracias Sí, sí, sí Entonces, vamos a empezar Cómo no Que es lo más emocionante, la entrevista Sí, señor Gracias de nuevo por estar Gracias, gracias Voy yo Vaya, bravo, bravo Muy bien, muy bien Estamos listos Grabando Cinco Acción Hay un concepto de actuación que comparto con todos los actores que han venido Que lo dejó aquí John Petricelli Él dice que el actor es como un espiritista Porque da su cuerpo a entidades que son los personajes para que se manifiesten a través de él ¿Qué es para ti la actuación? ¿O qué es para ti un actor? Me encanta esa definición de Petricelli La comparto un poco Creo que en parte somos canales Yo creo que la profesión del actor es una profesión maravillosa Donde efectivamente pues nosotros servimos de instrumento para decir una verdad Para decir la verdad del escritor que construyó el personaje originalmente La verdad del director que está al frente del proyecto y que está contando la historia Y nuestra propia verdad, la verdad del actor Siempre he dicho que esos tres elementos se mezclan para contar una historia Y bueno, pues nuestra profesión lo que busca es no solo hacer divertir a la gente Sino hacerla reflexionar, hacerla pensar Que se genere un proceso de catarsis en ese espectador Sobre esa historia que está viendo y sobre lo que está ocurriendo en el mundo de ese personaje Bueno, indudablemente que la escuela para la actuación Viene de la escuela de teatro ¿No? Y ahí hay varios métodos de trabajo El famoso método Stanislavski Que es el más conocido de todos Luego podría seguir el señor Strasberg en Nueva York Con su otro método Basado en los mismos sistemas Que había hecho el maestro ruso Stanislavski A todo esto yo pienso Voy a decir algo muy, de verdad, muy sentido Que ante todo el actor tiene una sensibilidad que ya la trae Ya la trae Uno trae esa sensibilidad Algunos se han atrevido a decir hasta que Decir que el teatro no se enseña Que el teatro lo tiene la gente O sea que no es necesario estudiar Cosa que es muy peligrosa Porque se puede malinterpretar Un actor inculto Indudablemente que un actor tiene que ser una persona que tiene una gran cultura ¿Entiendes? Estudiar, investigar Trabajar su mente Trabajar su cuerpo Para poder llegar a ser Trabajar a ser un personaje El personaje El personaje como yo lo concibo Se construye a partir de lo que yo entiendo De lo que he estudiado del personaje Basado en su entorno Su posición social Y lo que yo siento Es importante Entonces es como una media Hay una media De los valores de ese personaje Y los valores que yo tengo como persona Yo pienso que un actor Debe desarrollar su imaginación Debe desarrollar su relajamiento A través de ejercicios de relajamiento A través de ejercicios de magnetismo Si se quiere Que está muy de moda Pongamos el chikung Está muy de moda el yoga Está muy de moda la danza Todo eso lo debe estudiar Para enriquecer Enriquecer su cuerpo Desde el punto de vista del método Y del camino Que hay que transitar Para la representación O la interpretación Coincido con Petricelli Yo creo que nosotros somos canales Para, digamos Mostrar un mundo Una vida Una serie de situaciones Particulares y específicas Es un oficio maravilloso Yo estoy enamorado de mi profesión Por otro lado Debe estudiar constantemente Su trabajo vocal El trabajo oral es importantísimo En el actor Porque se trata de Como decía un teórico griego No es que la gente Te vea actuando Sino que no te vea actuando Que sea tan natural aquello Que tú digas Bueno, mira Pasó tranquilito Yo lo sentí todo Y no parecía que actuaba Y eso el público lo agradece Eso es Entonces Hay que tener cuidado Con ese Es la idea del desdoblamiento Para agarrar un personaje Crear tensiones Agarrar un personaje Hay una tensión puesta en aquello ¿Entiendes? Cuando se está viviendo Se está desarrollando Se está fluyendo aquello Porque está muy Pero muy trabajado todo Porque el actor Lo ha hecho Con él Y con su personaje Todo fluye Todo sale para afuera ¿Entiendes? Entonces hay que tener Mucho cuidado De estar recordando el texto O que esto viene por acá Que esto viene por allá No, no hay que pensar en nada Hay que fluirlo Hay que sacarlo para afuera ¿Cómo se llega O cómo llegaste A actuar Por primera vez En cine? Bueno, pues Yo me formé Originalmente en teatro Toda mi formación Actoral Parte del teatro Y en una oportunidad Haciendo un trabajo Psicodramático Porque además Yo soy psicólogo Y soy psicodramatista Entonces yo utilizo Técnicas derivadas Del psicodrama Y de la psicología Para evaluar talentos En las organizaciones A través de simulaciones De casos críticos Y en ocasiones Yo invitaba a actores A hacer estas experiencias En las empresas Y una vez Trabajando con un actor Y como invitado Para hacer una de estas simulaciones Conversando con él Y explicándole Que yo era actor de teatro Él me invitó A trabajar en cine A hacer un casting De cine Y yo le dije Bueno, pues que yo nunca He hecho cine Y me dijo Bueno, pero ¿Por qué no pruebas Como una posibilidad? Cuando llegué al casting Había otro actor Que era muy mediático Y me di cuenta Que estábamos los dos Compitiendo para el mismo personaje Entonces llamé a mi amigo Aparte Y le dije Mira, yo no voy a quedar Nunca en este casting Porque este actor Es muy mediático Va a quedar él Y me dice Bueno, no importa Igual haz tu casting Tú no sabes Si lo vas a hacer mejor que él Lo hice Obviamente No quedé Quedó este actor ¿Ok? Pero como un par de semanas después El director me llamó Para invitarme A trabajar en la película Haciendo un papel muy pequeño Esa fue mi primera experiencia en cine Y a partir de allí Me conecté por completo Con la experiencia De hacer cine Y comenzó un proceso Obviamente De recorrido De investigación De formación Muy interesante De mi trabajo Como actor de cine Que era muy distinto Al trabajo que había hecho Como actor de teatro Eso que me estabas relatando Que es lo que haces Como psicodramatista Me recuerda A esa primera escena De todo Sobre mi madre De Almodóvar Su marido ha muerto Señora No puede ser Acabamos de verle en la uva Y parecía que respiraba Ya se lo hemos explicado Señora Son las máquinas Que le están oxigenando ¿Quiere que avisemos A algún familiar? No tengo familia Y ahora Ahora vamos a comentar Los incidentes De la simulación Y bueno Nuestra vida Está llena de psicodrama Es decir Cualquier simulación Que hacemos Cualquier ensayo Cualquier juego de roles Para Moreno Jacob Levi Moreno Que era el padre Y creador del psicodrama Decía que Las personas Estamos permanentemente Ejercitando roles Y que en la medida En que ejercitamos Más roles Somos menos neuróticos La conclusión De eso sería Que los actores Seríamos menos neuróticos Que el común De las personas Pero a veces Pasa al revés Pero hay un detalle Que el actor Maneja también El actor Aprende a trabajar En soledad Y en esa soledad Está siempre Acompañado De el público Yo le recomiendo Por ejemplo A los actores Que comienza Naturalmente Que cuando trabajen En la soledad En su casa Sientan que el público Los está observando Y no solamente Que los está observando Sino que también Les responde Les responde Y que ellos Les responden A ese público ¿Entienden? Eso es importante Porque entonces Hace que Ese trabajo En soledad Se haga Más hermoso Mucho más hermoso Hacen cosas maravillosas El psicodrama Es una herramienta Muy poderosa Para explorar Posibilidades Y los actores Estamos Permanentemente Entrando en el mundo Interior De esos personajes Querámoslo o no Tocamos ese mundo interno Entonces bueno Por eso es que yo digo Que la vida Está llena de psicodrama Y también está llena De teatro Y de personajes Porque todo el tiempo Estamos ejecutando roles Ahorita tú eres entrevistador Yo soy entrevistado Eso es un rol Muy particular Pero probablemente Tú tengas otros roles también Y yo tengo un montón De otros roles distintos Entonces Es eso Lo que hacemos Los actores es Darle una mirada Más profunda A ese rol Cada vez que interpretamos Un personaje Cosa que también Yo recomiendo A los actores Es estudiar también Los diferentes estilos El naturalismo El realismo Estudiar todos esos estilos Y a ver Cómo se hacen Es como estudiar Estudiar lo que es La farsa La comedia El drama La tragedia El melodrama Que se parece muchísimo A lo que se hace En televisión El melodrama ¿Cuál es tu criterio Al momento de aceptar Un proyecto O elegir un personaje? Son muchas cosas Pero bueno A ver Lo primero es Que me guste El personaje Y que me guste Lo que el personaje dice A mí me gusta Escoger personajes Que tengan cosas Que decir importantes Quizás por mi otra profesión Como psicólogo Para mí es importante Que los personajes Que interpreto Tengan la posibilidad De cambiarle la vida A las personas Que los vean No siempre se puede Pero me gusta Que así sea Me gusta Que sea un personaje Que lleve un mensaje Y que genere Un espacio Al menos de reflexión En el otro Eso es lo primero Hasta ahora Luis Este No he No he tenido De aceptarlo O no aceptarlo Es decir Todos los personajes Son interesantes Luego bueno Por supuesto El proyecto O sea De qué habla el proyecto Qué se quiere contar Con esta historia Específicamente Y luego El director Quién está al frente Y cuáles son Los trabajos previos De este director Cómo es su estilo De dirección Y por qué a mí Me puede interesar Trabajar con ese director Yo diría que son Esas tres cosas Fundamentalmente Al principio Después hay otros detalles Más técnicos Y específicos Pero esos son los primeros Que están sobre la mesa Todos te dejan algo Yo con los directores De teatro He sido Mucho más amplio Ha sido mucho más amplio De mi carrera He trabajado Con Carlos Jiménez Con Horacio Peterson Con Esteban Herrera Lógicamente Que está Hicimos el Hamlet Este Bueno Con Levi Russell Que acaba Hace poco De fallecer O sea Con los Yo considero Los mejores Armando Gota He trabajado Con los mejores directores Y bueno Carlos Jiménez Con los mejores directores Y entonces De cada uno He ido aprendiendo Esto de lo cual Estamos hablando Es una mezcla de cosas Yo A ver A mí me gusta Hacer todo un análisis Situacional del personaje Entender cuáles son Sus motivaciones Sus necesidades Cuáles son Sus principales obstáculos Entender Dentro de la historia Cuál es su rol fundamental Y qué cosas está diciendo Dentro de esa historia Para tener Digamos Información y datos De contexto ¿Sí? Entonces hay todo Un trabajo Primero racional Más cognitivo De esa aproximación Hacia el personaje Y después hay una búsqueda Que tiene que ver Con un trabajo más físico Como yo como actor Soy un actor muy racional Y tengo mucha información Derivada del mundo De la psicología Pues trato De meterle más carne Y más cuerpo Al personaje ¿No? Trato de buscarlo A través Digamos De la acción física A través De las situaciones Para mí es muy importante Por ejemplo Ensayar Yo soy de los actores A los que les gusta Ensayar Y probar Cómo se sienten Con sus compañeros En el set ¿No? Entonces a partir de allí Se va construyendo Y se va amalgamando Ese mundo De ese personaje específico También pasa a veces Que el director Tiene muy claro Lo que él quiere de ti Y el director Te da instrucciones Muy precisas Y a veces Esas instrucciones Son con etiquetas Muy específicas Entonces A mí me asustan Un poco Las etiquetas Y me peleo Un poquito Con eso ¿No? Cuando me dicen De entrada Este Por ejemplo Este personaje Es absolutamente Antipático Bueno A mí me gusta Saber Por qué Qué hay detrás De esa antipatía Y buscar los matices Siempre es antipático No tiene ningún momento De dulzura O sea No hay ningún momento Donde este personaje Se ría de alguna manera O se relaje Un poco Este Porque esos contrastes Son los que lo hacen Más humano Las etiquetas A veces Buscan encasiquear ¿No? Entonces esos contrastes Y esos elementos De matices Hacen un personaje Más creíble Y más atractivo Para el espectador ¿No? Pero bueno Me gusta escuchar Mucho el director Sobre todo Porque me formé En teatro Y como soy Un poquito De la vieja escuela ¿No? Soy de los que Respetan mucho El planteamiento Del director Y lo que tiene claro De lo que quiere Armar en el set Y con la historia Que quiere contar Así voy llegando Al cine Con mi primera película Que es Canción mansa Para un pueblo bravo Canción mansa ¿Qué película? Un pueblo bravo Que hago el villano Hago el villano Con Orlando Unaneta Sí Sí Y entonces Un descubrimiento Grandísimo Después hice La gloria de Mamporal Muy bello Porque también Además hice un hombre Que maneja un camión Y que es un titiritero Que tiene su teatro Dentro del camión ¿No? Y así fui Haciendo más películas Más películas Este He trabajado Yo pienso Con los mejores directores He trabajado con Román Hice Zamora Gran director Román ¿No? Este Hice Lo último Lo último que fue La vida de Silpiano Castro ¿No? La planta insolente La planta insolente Con Chalbó también De Chalbó también Entonces Bueno He tenido grandes maestros Los hermanos Rodríguez Alguien una vez me decía Que todo actor Y dramaturgo Debe tener Una cuota de psicólogo Yo lo creo Es así Me parece que sí Efectivamente Porque es que El director Y el dramaturgo Están metiéndose En las vidas íntimas De montones de personas Están escudriñando Ese mundo íntimo Están contando La historia Desde adentro Desde la emoción ¿No? Entonces Efectivamente Me parece que es muy válido Lo que dice Sí Sí Hay un poquito de eso Y Chocron no lo dijo Pero dio Dio en una entrevista Entender Algo como esto Que también Hay que tener Un poco como Dentrometido De chismoso Porque Chocron En esa entrevista Decía Soy terrible Cuando me invitan A un restaurante Porque no estoy Conversando Con la gente Que me invitó Y que está en mi mesa Sino que estoy pendiente De la discusión Que tiene la pareja Que está en la mesa De al lado Y busco Escucharlos Porque eso Eso me nutre Decía Isaac Chocron Sí Hay que ser curioso Sí Yo creo que el maestro Chocron Tenía mucha razón Con eso que decía Hay que ser muy curioso Yo soy muy observador Por naturaleza Y muy preguntón La gente se incomoda Un poco a veces Conmigo Porque yo hago Muchas preguntas Soy el terror De los médicos Por ejemplo Cuando voy a un médico Le hago Montones de preguntas No soy de los pacientes Por ejemplo Que recibe el récipe Y se va Y va a la farmacia Y compra el medicamento O sea Yo le pregunto ¿Y esto qué es? Es un antibiótico Es un analgésico ¿Y por qué me está Mandando este? ¿Y para qué sirve? ¿Y cómo es la acción? ¿Y qué es lo que tengo Específicamente? ¿Y cuánto tiempo va a durar? ¿Y por qué se produce? Es un vicio de oficio Ser preguntón Y ser curioso Pero te da mucha información Del mundo Te permite efectivamente Digamos Absorber todo lo que puedas Sobre todo De cosas que son distintas a ti A tu estilo A tu forma de ser A tu manera de comportarte ¿No? Que eso es lo maravilloso De ser actor Poder interpretar Rangos diferentes De estilos de vida ¿No? Como actor Espera que un director Sepa dirigirlo Que este director Sepa dirigir Actores Y que trate De encaminarlo Lo más posible ¿O prefiere A un director Que le dé Absoluta libertad? Bueno Con los que yo he trabajado He tenido la suerte De repetir Lo que te decía antes Del trabajo En Soledad Que yo he hecho Lo voy planteando Lo voy tanteando Con el director A ver como Como le parece Y le ha parecido Muy bien He tenido esa suerte Hasta ahora Incluso Esto de Corozopando Una de las últimas Películas El dicaprio De Corozopando La mayoría De las escenas Fueron improvisadas Hicimos improvisaciones Sobre Porque trabajamos Con niños En un colegio Niños Niños que llegábamos Y si ahí mismo Se organizaba En la escuela Se organizaban Unos cuantos niños ¿Quién quiere trabajar En esto? Ellos no sabían Nada de teatro No eran actores Qué maravilloso Entonces Fue maravilloso Claro Esto viene Esto viene a colación De que nosotros También cuando trabajamos Con los muñecos Hay momentos En que el muñeco Nos maneja a nosotros Y él se suelta El muñeco Se suelta Y aquí quería entrar En algo bien importante Que es que Ahí sí existe Ese desdoblamiento Porque de repente El títere Parece que hablara Solo con los niños Y uno nada más Está como Coordinando aquello Pero en un plano Aparte ¿A quién más Aparte del director Quiere o debe Escuchar un actor En un rodaje? A sus compañeros De escena Es fundamental Es fundamental A veces Tú tienes muy claro El personaje Para ti Pero cuando Estás frente A tu compañero En el set Tu compañero Te está dando Una energía Que alimenta Tu propio personaje A lo mejor Tú te lo imaginaste De una manera específica Pero cuando Lo tienes enfrente Te da otra información Por ejemplo Con El vampiro del lago Que es una película Que está próxima A estrenarse Me pasó con mi compañero De escena En una de las secuencias Eduardo Bulino Que interpreta El personaje del vampiro Que cuando yo leí El guión Yo me había imaginado Cómo era la reacción De mi personaje Desde lo que yo había Construido el personaje Pero cuando llegué Al ensayo Y me senté Frente a Eduardo Me dio un miedo Terrible Tenerlo enfrente Por lo que Eduardo Hacía frente a mí Entonces yo no puedo Mantener como actor Mi plan original De vuelo De no Yo voy a ser valiente Frente al vampiro Por ejemplo Sino Ey Me está dando miedo Y qué hago Con este miedo Me hago el valiente Con este miedo O dejo Que ese miedo Se muestre Ante la cámara Entonces ahí viene Un proceso De primero Bueno Qué queremos Con este personaje Y qué es válido Para el director ¿No? Y ahí es donde Empiezan estos matices Muy interesantes Pero respondiendo Concretamente A tu pregunta Es eso ¿No? Los compañeros del set Son fundamentales Porque te están dando Información Permanentemente ¿No? Otro personaje Con el que tú Estás relacionándote Interrelacionando Cosas Y en la medida De la fuerza Que existe En la situación La acción Se hace más fuerte Y la acción Se hace más fuerte Tiene que ver Más conexión Con el otro A veces incluso Esto es un De un gran actor De un gran actor Que decía ¿Y por qué tiene miedo? Porque había gente Que le tenía miedo a él Porque era un gran actor Decía Voy a trabajar Con fulano y tal ¿No? Entonces la gente Se 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 ponía nervioso Y decía Él decía Es al revés Porque cuando le voy a trabajar Con un gran actor Yo me dejo llevar por él Me dejo llevar por él Tranquilamente ¿Entiendes? Porque esa cosa también Es como la televisión El cine Los tonos son casi iguales Tú sueltas el tono final Y yo agarro el tono final Tú dices Mamá tal cosa Quiero hacer esto ¿Por qué mamá? Claro Llegamos a ese A ese convenio A esa naturalidad Es el naturalismo ultra Esa es la idea Escúchame bien Madre mía La familia Y mazones Que antes vivían En esta casa Aparecieron en el futuro Ahora vive en un tiempo Donde no pertenecen Yo hasta le opongo Tienes que escucharme Aférrate a este cuchillo Y formará parte de ti Y de tu tiempo A mis 12 años Aparecieron los primeros síntomas De la enfermedad Que mató a mi verdadero padre En los años 80 No había tratamiento Que pudiera salvarme Hoy deberás salvarme Hoy tú debes Aferrarte a mí Hoy debes Llevarme el año El arte De trabajar con los títeres ¿Le ha servido Para su trabajo Como actor en cine? ¿Cómo no? Sí me ha servido ¿Por qué? ¿Qué ocurre también? Al manejar Dos metros O uno cuarenta En el teatro Te va creando Una necesidad De moverte Dentro de ese sitio Y cuando uno actúa El director te dice Ese es tu campo de actuación Ese es tu campo Para que tú actúes ahí Entonces Tienes que saberte Mover allí Si no te sabes mover Ahí es cuando el director Tiene que decir Espérate un momentito No te muevas Siéntate Dime esto aquí Y dime esto otro acá Pero cuando hay Ese dominio Ese dominio De esa De esa Esa parte simétrica De Que es armoniosa también Crea la armonía Tú te puedes mover Porque necesitas Tienes la necesidad De moverte Y entonces El director Capta aquello Y te dice Perfecto Porque tú hiciste Lo que tú Te provocó hacer Y salió bien Porque era puro Era de verdad Lo sentías de verdad No estabas inventando Una cosa No hay que inventar nada Todo está inventado Dentro de uno Entonces va saliendo Todo eso va saliendo Va saliendo Un actor ¿Un actor quiere Siempre tener A un director Que esté claro En lo que desea Con respecto al actor Que lo oriente O prefieres A un director Que te dé Mayor cantidad De libertades Yo prefiero Alguien intermedio Yo prefiero Alguien Que tenga Muy claro Que es lo que quiere Pero que además Me dé Cierto rango De libertad Porque yo soy De los actores A los que les gusta Siempre Aportar En la construcción De un personaje ¿Sí? Sin embargo También me gusta Que me guíen Y para mí Es importante Que el director Me diga Hacia dónde va El personaje Y cómo quiere él Que ese personaje Le hable Al espectador En la historia Y que hable Dentro de la trama De la película Pero es una mezcla O sea para mí Yo necesito guía Pero Pero No me siento Bien cuando esa guía Es una camisa De fuerza Y no me deja Hacer más nada ¿No? Pero además Me encanta esto De bueno Permíteme Hacer esta propuesta Entonces cuando el director Te dice ok Proponme A ver qué tal Eso me encanta ¿No? Y a lo mejor Puede ser que te diga Proponme Y lo haces Y te dice No No es por ahí No es lo que quiero No importa Pero tú Tuviste la posibilidad De hacerlo Y puedes recoger ¿No? O a lo mejor Lo haces Y te dice Me encanta Vamos a explorarlo Por ese lado Pero mantén esto Como línea central Entonces esa mezcla Es rica Porque siento que además Es un proceso Creativo Colectivo ¿No? Sí Entonces eso es lo que Lo hace interesante también ¿El señor desea ordenar ya ¿O está esperando a alguien? No La persona que estaba esperando Acaba de llegar Y la estoy mirando En este momento Disculpe ¿Usted me está mirando a mí? ¿Y a quién más? Anda Siéntate A la payasada ¿Qué tráfico? ¿Qué tráfico? Pana Pensé que no iba a llegar nunca Sin embargo Cuando trabaja en un personaje Para una película Tomando en cuenta Que es una cámara Y la cual la puede tener muy cerca O un poco más alejada Supongo que el proceso es distinto Bueno Yo en cine Aplico la misma idea La misma idea Por eso te decía Que cuando estoy trabajando Me imagino el público Ok Claro No puedo Cuando yo comencé en el cine Yo perdí el texto a veces Porque yo me estaba imaginando Que me estaban viendo Pero no Es como si yo me estuviera imaginando Ay pero que Está el director Está el coordinador Están los camarógrafos Están el utilero Están los Nada Ellos están haciendo su trabajo Y yo estoy haciendo mi trabajo ¿Entiendes? No puedo estar pendiente De esto ni del otro Y de ti hoy en este momento Lucio Claro Pendiente de lo que tú Me estás preguntando Ya es bastante Por acá han pasado directores Que dicen Que los actores Son seres creativos Como todos los que están En un set de rodaje Y que al actor Hay que dejarlo proponer Sí Es fundamental Bueno claro Y sobre todo Cuando el director De la película Ha sido actor Tiene una posibilidad De comprender más Que el actor Es como una plastilina Que tú puedes moldear Pero que al mismo tiempo Es una plastilina viva Es decir Que no solamente va a ser Lo que Va a tomar la forma Que tú le des Con tus manos Sino que además En algún momento También te va a sorprender Porque él va a hacer Algo distinto Y se va a automoldear ¿No? De alguna forma Es interesante Para uno como actor Cuando se da cuenta Y trabaja con directores Que han sido actores Sí Porque los directores Que han sido actores Te escuchan muchísimo más Y te respetan muchísimo más Como actor Los que no han sido actores Y son nobeles Y están empezando Son un poco más rígidos Entonces te dicen Es para allá Entonces tiene que ser para allá ¿No? Y entonces uno entra ahí Como en un proceso De negociación Para tú sabes Llegar a un acuerdo Claro Y ahora que hablamos De eso Supongo que Sobre todo Cuando son directores Que han sido actores También entienden Que en un guión Si no es escrito por ellos A veces uno se puede encontrar Con líneas Que no encajan Que cuando Que son muy acartonadas Por muy bueno Que sea el actor ¿No te ha sucedido? Que en el guión Hay cosas que Mira esto Esto no suena real Y entonces tú Como actor Quieres proponer algo Y el director Te lo acepta Eso también sucede ¿No? Cuando el guionista No escribe muy bien Pero no ha actuado Sí Eso pasa mucho Y sobre todo Lo que pasa a veces Es que cuando tú Tienes ya tiempo filmando Y tienes tiempo rodando Y has hecho Varias secuencias Del personaje A lo mejor Habías memorizado Esa línea O a lo mejor La habías ensayado Incluso Pero cuando llegas Al set Y lo vas a hacer En el set Dices Después de todo Lo que has hecho Te das cuenta De que tu personaje Nunca hablaría así Porque ya Ya tienes un recorrido Y dices Es que no Esto no tiene que ver Con la lógica del personaje Entonces Ahí entra ese proceso También como de negociación ¿Será que lo puedo cambiar De esta manera? ¿Te parece bien Que ajustemos esta palabra O que lo digamos distinto? Y bueno Ahí Ahí es que viene El proceso más vivo Y más creativo Desde la acción En el momento En que estás filmando Un consejo Para quienes Sueñan Con trabajar En este maravilloso Mundo del cine Quienes sueñan Con interpretar Personajes Para ser vistos En la gran pantalla Bueno Eso Tú lo acabas de decir Que sigan soñando Que sigan soñando Y que Realicen Sus sueños Eso es importante Que También hay algo Que me he dado cuenta Hay que continuar En esto Hay que continuar En esto No hay que divagar Hacer una cosa hoy Mañana hacer otra No En esto En esto En esto Y en esto Y seguir soñando Seguir soñando Y sentirse muy bien Y que Dios me los bendiga Perseverancia Al máximo Y disciplina En este momento Del país Creo que son Dos elementos Fundamentales Es decir No rendirse Ante las dificultades Porque el mundo Del cine Es un mundo Complejo Y duro Es una gran hazaña Hacer cine Y sobre todo En este momento En nuestro país Y además Hay que ser Sumamente disciplinado Hay mucha gente Que está empezando Que tiene talento Y que siente Que por hacer algo Con una pequeña cámara O con su celular O su teléfono inteligente Ya es un gran cineasta O es un gran creativo Eso puede que ocurra Pero si no hay formación Detrás de eso Si no hay disciplina Si no hay perseverancia Si no hay constancia Todo eso se Se esfuma muy rápidamente Entonces yo creo Que lo primero es Bueno Amarrar la pasión Mantenerla allí viva Desde luego que sí Pero además Ser perseverante Y ser disciplinado Es fundamental Gracias maestro Por ese verbo Tan noble Y por esas ganas De hablar con la gente Para guiarnos Guiarnos un poco Que tanto nos hace falta Gracias El maestro José León En Buscando el Cine Gracias Gracias a ti Por tu perseverancia Y tu formación Sócrates Serrano En Buscando el Cine Gracias Muchas gracias Gracias Gracias